El actor Demian Bichir cree que en la superproducción Godzilla vs. Kong hay más que solo la historia de estos dos titanes. El mexicano que interpreta a Walter Simmons, un egocéntrico y avaricioso multimillonario, asegura que la cinta reflexiona de modo oportuno sobre el egoísmo del hombre. Es poca la gente que tiene un espíritu altruista, la gente que quiere aplicar su poder económico y creativo para el beneficio de la gran mayoría, del común denominador. Asimismo, Bichir cree que la película trata la destrucción del medio ambiente y remarca que al ser humano le ha faltado el respeto a la naturaleza. A nosotros invadimos el terreno ajeno, el terreno de la vida salvaje, de la flora y la fauna. Nosotros hemos invadido su propio desarrollo. Cuando nosotros cazamos sin ningún tipo de restricciones, cuando eliminamos especies de la faz de la tierra, cuando talamos hectáreas y hectáreas de árboles, cuando experimentamos con animales, cuando cruzamos líneas que son verdaderamente claras, que no se deben cruzar, esto es lo que resulta, este deterioro constante. Godzilla vs. Kong se estrenará en Estados Unidos el 31 de marzo en cines y HBO Max y junto al mexicano estarán estrellas como Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Brian Tidy Henry y la también mexicana Isa González. La cinta es dirigida por Adam Wingard y es la culminación del llamado Monsterverse, una saga de Warner Bros. y Legendary que ha recuperado en Hollywood el género kaiju para combinarlo con las historias de King Kong.